Eres un líder que inspira. Tus capacidades demuestran hoy que hemos forjado a un ser humano preparado para descubrir, crear y transformar. Estamos seguros que te reconocerán por lo que descubriste, por lo que creaste, y por lo que transformarás. Tu esfuerzo es la motivación que marca un precedente y hace la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. Estamos orgullosos de ti. Nos inspiras a seguir con nuestro objetivo de formar profesionales íntegros. Música Música Gracias por ver el video.